Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vengo a preparar unas tostaditas de jamón. Para estas tostaditas yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo un paquete de tostadas guerrero. Lechuga, yo aquí ya la tengo bien picadita. Seis piezas de jamón. Crema agria. Una salsa de chile de árbol y tomatillo que preparé. Esta salsa la tengo en mis recetas, está muy riquísima, bien sabrosa. Y frijoles, estos los molí en la licuadora. Son para untarles a las tostadas. Y una salsa de jitomate. Queso fresco, aquí ya lo desboroné. Y dos jitomates y un trocito de cebolla blanca. Y bueno, vamos a empezar a prepararlas. Voy a partir los jitomates y la cebolla. Ya los tengo enjuagaditos, los jitomates, solo los voy a partir. Aquí están los jitomates. Ahora voy a partir la cebolla. Ahora sí, ya tenemos listos todos los ingredientes que voy a necesitar para hacer estas ricas tostaditas. Vamos a prepararnos la tostadita. Voy a agregarle los frijoles. Me encantan los frijoles, que lleve bastante. Le voy a poner su jamoncito. Su lechuguita. Bastante lechuguita. Ahora le voy a agregar su salsa de tomate. Sus rajitas de jitomate. Cebolla. Cebolla. Queso. Crema. Cajita. Así ha quedado la tostada. Tostadas de jamón. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video. Que lo sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Bye. Bye. Adiós.